Dato sobre los gatos blancos. Exposición al sol. Al tener menos melanina, el gato blanco es naturalmente más vulnerable a los riesgos de los rayos solares y, en consecuencia, a enfermedades de la piel, como dermatitis e incluso carcinoma, cáncer de piel, que pueden ser mortales. Por lo tanto, se debe tener cuidado de mantener a la mascota siempre protegida de la luz solar y hacer un uso diario de protector solar para mascotas para garantizar la mejor prevención. Las extremidades del cuerpo, cara, nariz, orejas, boca y patas, merecen una atención especial. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien. Compartir conocimientos es fundamental. El oído del gato blanco. Como se mencionó en la introducción, son las características más interesantes de los gatos blancos las que los hacen propensos a las complicaciones y esto también se aplica al color de los ojos del gato. Por eso, antes de llevar un gato blanco a casa, es importante saber que la combinación de pelaje blanco y ojos azules en los gatos es una receta para los problemas de audición y un animal de estas características necesitará cuidados aún más específicos que los ojos con otro gato. Color. Gato blanco x gato albino. Las diferencias están en el color de la piel. Otra característica física del gato blanco es el pelo más corto a la altura de las orejas, que deja ver bien las orejas del gato en un tono rosa claro. Este detalle en las orejas es lo que ayuda a diferenciar un gato blanco de un gato albino, mientras que las orejas y la piel del gato blanco son de un rosa más intenso, el rosa de la piel del gato albino es más claro, incluidas las orejas.